Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, colocamos el número que está arriba, así, y luego, como acá debajo hay 3 ceros, de este lado se cuenta 3 números, 1, 2, 3, y acá viene el punto, ya está. Y en los espacios vacíos que hubiesen completar con 0, como acá, respuesta 0.114, o sea, la cantidad de ceros que está después del 1, es la cantidad de números donde se pone el punto.